Meira, tú llegaste a la alcaldía ahora. No sé qué es lo que pasa, que usted se va, vuelve, vuelve y se va. ¿Qué es lo que pasa? Que me quillera otra vez porque Rochi no me estaba dando amor. Una pregunta, porque usted está ahí, usted está cerca de Rochi, de Guardocalle. ¿Qué ha pasado con Honguito? El general Honguito Smith Caipión se lo la mierda. Oye, le dimos una golpea, le dimos una golpea, que me botó hasta el cuero. Esa mentira, fue un asiento que yo tuve, que a ti te gusta hablar. A ti te gusta hablar. Yo me voy a botar en tu agrado, en la entrevista, que le están haciendo a tu tigre, por este tipo. Dique, ¿qué es lo que tú tienes? Dique, me viene en toda la coyuntura. Atención, Napo. Cuidado si empeña la cadena. Oye, Napo, ¿y cuándo te empeña? En Salinas, Baní RD, la mejor villa donde usted puede venir a disfrutar con su familia. Venga con su familia, venga con sus hermanos, venga con sus amigos. Para usted pasarla bien, venga aquí. Que este es el mejor lugar para usted poder disfrutar y pasar un día bacanísimo. Mi gente, bienvenido una vez más a este subprograma de Broma La Cherche, el mejor programa de la República Dominicana. Mi gente, en el día de hoy, yo todavía te ha sorprendido. Realmente, porque esto es un junte que nadie nunca en la vida lo ha visto. Yo cuando llegué yo me asusté y dije yo, oh, estos tigres juntos aquí no, no lo creo. Ya yo estoy viendo que la vuelta se está dando bacana porque ya los tigres se están uniendo a ese contenido. Siempre ustedes saben que cada vez que hay uno que está rompiendo y está matando la liga, nunca le gusta colaborar con el otro. Pero yo me sorprendí cuando yo vi esta unión. Bueno, ya ustedes lo vieron en el título. Doble cara y el Napo. ¿Cuál será más loco de esas dos gente? Yo quiero saber cuál es más loco porque hay uno que es loco, que no le pueden decir nada que se pone loco. Entonces el Napo no anda en esa que lo detona. El Napo no anda de que enfalarse, de que de que cohu. A Napo se le olvida de que él está en la música. Y eso que uno le aconseja, le dice, Napo, usted tiene que olvidarse de eso. Que ya los problemas no son buenos. En este día quería matar a Tontón. Le dije, Tontón, tiene que bajarle porque ya el Napo se la está cogiendo de verdad. Y tú sabes que el Napo no anda en esa y de que tome quien sea. Pero nada, como ustedes vieron en el título, vamos a darle para arriba. Vamos a mostrar la casa nueva del Napo ahora. Que el Napo se mudó aquí de todo. Y me dijo que frenara para acá y frené para acá. Bobo en el lobby. Mi gente, suscríbanse, activen la campanita y dejen su comentario abajo de la cajita. ¿Qué es lo que es, Napo? Bárbaro, te mudaste aquí ahora. Oye, tú sabes, comenzando de cero. Tú sabes, güey, que es lo que la gente de Broma la chelcha. Tenemos pila que nos echamos una palabrita aquí. Sí, estoy instalado aquí, loco. Tú sabes que estoy comenzando de cero. Y nada, loco. ¿A qué tú le llamas a empezar de cero, por ejemplo? Porque tú vivías bien, tú vivías bacano. Sí, pero pasaron un par de percances, tú entiendes. Entonces, me quedé en el aire. Pero ya, gracias a Dios, tú sabes, y a pila de gente bacana con uno. Mira, mi pueblo me regaló esa nevera. Sí, me juro. Mi pueblo me regaló esa estufa. Tú entiendes que lo que me regaló es una cama que llega por ahí. Usted pagó la instalación del aire, de la vaina. Entonces, usted tiene que todas esas vainas que están ayudando a la gente. La vaina. Atención los tigres, que están bien, que sean del nada, porque gracias a la diligencia. Hay que manda una cuentica, una vaina. Vamos a mandar esa cuentica. El que quiera dar su ayuda, que ya me llamé, lo que ya me llamé. Al 829-939-7963. Ahora, pues yo tomo como limpiecito. Tengo limpiecito, ¿no? ¿Qué es lo que? La crema, ¿cuál crema que te está poniendo? La nevera llegó hoy. La nevera llegó hoy, entonces ya no viajamos, metimos eso. Porque aquí no hay nada, todavía. El que quiera hacer su aporte se la acepta. Estamos, estamos, estamos ready para cualquier aporte. No andamos en esa, no andamos en esa. Aquí hace falta de todo. El diablo, pero tú tienes un aire acondicionado al diache. Ay, pero espérate. No, pues yo no tengo tenis, regálame dos paredes de tenis. Nada, pues regálame dos paredes de tenis. ¿Se cuela del trabajo, no? Si le sirve. Oye, ahora que tú no tienes tenis, cabe que te veo con una leche nueva. No, pues tú sabes que son normales, eso de vaina y intercambio. Acá hace falta de todo, pero todo muy bien, gracias a Dios. Tenemos un dico metido, feísimo, gracias a Dios. Eso fue como un nuevo despertar. Un nuevo comercial. Vino, se metió un dico nuevo, vienen al bañito, ahí una vaina humilde. Ey, muy duro el baño. Miren pa' allá, dale pa' allá. Muy chulo. Muy chulo. Muy chulo. Vamos a darle pa' acá, esta es la habitación del Napo. Él dijo que le hace falta la cama, que le compró la vaina. No, que Demi me regaló una. Ok. Demi me regaló una, tú entiendes que lo que es. Doble cara, que lo que, dale pa' acá doble cara. Ay, mira que es un... No, porque yo pongo pa' acá, pongo a mudarme, yo pongo pa' acá... Así, así es que tú tienes que vivir como vive el Napo. Sí, pues también. ¿Por qué tú no vives así? No, pero yo tengo mi casa propia y tengo todo lo mío yo, con lo que tú dices, el Napo está bien, porque mira, ya lo hace calor, ese aire está dado el diablo. Con Dios delante, ¿no? Vamos a poner bonito y más gracias a Dios que le puse una pegada a uno en la mano, que ya va a comenzar a entrar pa' el depesito, pa' los buquis. ¿Cuántas semanas que ni metes lo mío? No te estoy recho, estoy bato con una mano, estoy cansado. Míralo ahí, para cualquier aporte, para cualquier... Hay del número de teléfono en pantalla. Hay contrataciones, miren el número de teléfono ahí en pantalla. Tienen el loco, ya ustedes saben que lo que no bulto. Mira, una pregunta. Hay que ver la cosita, tú sabes, la cremita, lo que sabes. No, no, tú siempre andas red. Oye, que tú no estás pagando anunos. Ay, no, yo... No, se lo fuma a la brecara, llevándolo pa' llegar, lo fuma a todo. Yo lo amo, no, no, no puedo acceder. No, yo estoy viendo. ¿A usted le invitaron? ¿A usted le invitaron? Sí, viendo. Saca para el pueblo. Saca para el pueblo. Vaso. Dígame, defensa del pueblo. ¿Cómo estás diciendo el pueblo? ¿Estás tan bien? Mierda, lo estoy viendo bacán ustedes. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es esto? Múdate pa' acá. Se echaron. ¿Qué es lo que yo aguantaba? ¿Qué chantaje es tuyo? No, yo andavo. ¿Cómo le vamos a venir? No me voy, eso lo que hay. Vamos a trabajar. Por ahí viene Paulino. Está la TV, tú sabes. Ey, Paulino Redes, muy duro. A nivel de televisión, cuando usted quiera hacer televisión, o lo que sea, yo te saben. Paulino Redes, el más duro de la República Dominicana. Ahí está la base, pero no se ha televisión. Ahí está la base, pero no se ha televisión. Ahí está la base. No se ha televisión. Es que él no sabe. Es que él no sabe. Tú no sabes que fuimos a comprar una cama con 30 mil pesos. Y cuando fui, me lo pedimos, que me faturamos y todo. 30 mil pesos le amaba ahí el colchón. Entonces, no había acuerdo para la base. Líbel, ¿con quién tenemos que aprobar ese presupuesto para esa cama? Bueno, ese colchón a prueba de agua. Tú tienes que hablar con Eduardo Sagro Gastón, ministro de la Aduana. Es una gracia. Y con Edgar Félix, director de los comedores económicos, que vienen estos días a hacer una obra de calidad. A ver, oye bien, ese es el área tuya, tu oficina, ya. A todo el que tiene dos pesos, dice. Señor, señor ministro, por sus galardones y por sus frutos. No hay una gente mala boca, tú. No hay una gente mala boca, tú. A mí me lo hizo. ¿Qué él te hizo? ¿Qué él te hizo? Ojo, el Nápo, creador de los padres de agua, él es churbana. Han pegado un sinnúmero de dos veces. Yo no tengo cuenta, yo no tengo cuenta. me respeto para usted tiene trayectoria a cuál de los dos tú respetas más a nivel de todo yo realmente a sinceridad a doble cara porque tú sabes que yo al Napo lo conozco por vía redes pero ya con doble cara yo ya compartido pero aquí no hay diferencia aquí uno tiene que respetar a los dos porque los dos tienen trayectoria claro mi hermano tres tigres tuyos que tú conoces que son duros ¿cómo así duros? por ejemplo mira tres amigos tuyos tres amigos tuyos mencióname tres amigos míos es que ya yo estoy alto mencione a esos funcionarios mencione a tres que son diferentes Ángel de la Cruz el director de Comisión Provincial amigo mío hace 20 años también Radame González director de la ONSA que vecino tuyo y es bueno también Rolfi Roja director de Comisión Barrial Rolfi ya tú sabes para que lleven a doble cara como se llama el de la BNCB José Manuel Ulloa ya yo firmé ese presupuesto ya la semana que viene lo deportamos para la victoria eso es lo que hay eso es lo que hay ya no ya ya doble cara está tranquilo y no le sale nada de eso y que vamos ya no muchachos tranquilos vamos a salir de aquí que nos va congelando vamos para el guero vamos para el guero no pues ven aquí porque tú siempre como que te mudas para lo barrio la vaina dura donde están los tigres porque yo veo que todo el mundo te quiere aquí te respeta yo soy un tigre yo soy un tigre del guero cuando uno agarra y se muda diga el peso para el mandamento que uno se agarra y se muda para esos sitios de pipirina hay quien está llamando retención es el nuestro de baile entonces tú sabes que nosotros trabajamos de noche aquí mismo tengo planeado poner mi poca ay muy duro mi hermano oye ahora me falta porque tú sabes que tú eres un tigre que tú eres muy real y tú siempre eres sincero honesto y le monta la verdad a los tigres y los tigres a veces se llenan de odio por lo real que tú eres no pero que tú sabes que ellos se llenan de odio a mí no me importa porque yo dime tú yo lo que yo hablo la verdad todo el tiempo ¿sientes? no wey Chantal ¿y qué es lo que tú eres? tú vas a decir que todos tigres se maten no yo no yo no tengo odio se muestran en olla mira que se ponen unos pañueles en la cabeza para disfrazar la olla no tienen olla están gordas decírmelo que aparecen baja yo soy exótico oye le están faltando todo me tienen palagado estás tranquilo que esto es palaga mucho esto es un bizcocho estás tranquilo hazlo lo que te pides palo tu maldita madre oye lo que hay vamos con el beauty vamos por el pelguero vamos por el flow oye Márcio te una pregunta te vas acá vas acá tú sientes que te están apoyando más que Dante ahora vamos a poner los tigres todo el mundo eh tengo como cuatro domingos aprendí a la 20 aprendí a la baile tú sientes que te están apoyando más estamos en tendencia 9 estamos entre los 49 videos como ayudairez campus populares somos 32 en el gustico de youtube no vaya bacala tú es que siempre estás popular en el youtube todo el tiempo cada vez que yo suelto cada vez que suelto un tema lo meto en tendencia no es que que cada vez que suelto un tema lo meto en tendencia que no aburto tu viste tú viste lo que dice con los暗 donde se va aplica Compartan, compartan, compartan Pero por favor Compartan este video Quien lo comparte, este lo comparte No, el comparte Tenemos que ir al gimnasio Tenemos que ponernos para eso Tenemos que ponernos para el gimnasio A levantar los hierros Tenemos que levantar los hierros Para levantar los hierros Yo tengo una pregunta Para yo ir a un gimnasio a pagar Para hacer fuerza, para eso me voy a echar días de construcción Que me van a pagar Ahora yo me voy a ca Usted tiene que activen esta vergüenza Anda mencionando a esa gente tan duro Como esos policercitos de huevado Eso me da Eso me da Eso me da Un sonido Eso es racería Eso me da Señores Dejen de estarle llamando humildad a la olla Señores Yo no estoy en olla Yo no estoy en olla Usted no tengo olla Yo no estoy en olla Yo no estoy en olla No, no, no Yo no tengo olla Él está en caldero Uy, hoy lo vamos a hacer Uy, hoy lo vamos a hacer Ah, lo que pasa Boca el imán Boca el imán Boca el imán No me pongo la mano, 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 este es el sentaje que tu quieres, no me pongo la mano. Yo quiero hacer una pregunta a mi hermano de tu agrano, eso por echar en un potecito con potas que tu no tienes guardado. Eso no importa, eso no importa, eso no importa. Tienes que bajar a eso que tu quieras darle golpe a doble cara y que lo que te pasa. Ese es el culo a él para darle golpe de espalda. Y le voy a informar algo, cuando la gente se altera antes de mi, yo también me altero y cuando yo me altero es feo, es feo ya antes de mi. Sácalo, sácalo de la casa, sácalo, sácalo. No, pero no hay que sacarlo porque no estás haciendo nada. No hay que sacarlo, no hay que sacarlo. No hay que sacarlo, no hay que sacarlo, no hay que sacarlo. No hay que sacarlo, no hay que sacarlo, no hay que sacarlo. Ahora wey, tú no sales con él, en verdad, con este tú no sales. ¡Ey, ey, ey! ¡Sácalo! Sácalo que está pupu. Wey Napo, sal y vámonos para el bloque ahora. Mi gente, voy a parar el video aquí para caminar para abajo para el bloque ahora. Como le dije ahorita, ahora estamos caminando para otro bloque. El Napo se acaba de mover aquí y él tiene un cojón, una vaina, ¿cómo es la vaina? Estamos instalados en el Perla, ahora vamos a bajar para allá abajo, para el bloque de Beauty, para que tú vayas acá a lo que hay de la bala y nada. ¿Cómo es que me suman? ¿Cuál es Beauty? Beauty, es un panameño que tenemos aquí al 100. ¿Qué apoya? ¿Siempre está apoyado? Todo el tiempo, todo el tiempo, la apoya al 100. ¿Y tú doble cara? ¿Quién tiene para acá? Yo, yo tengo una familia ahí que viven ahí atrás y por el parquecito aquí en el Perla. ¿Perla? Sí, yo soy la gente de los lados. ¿Qué te va a caer? 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 Me dirán, Napo, tú sabes que esto eres un tigre bacano. Darle un mensaje a esos tigres que tú le das la oportunidad y de repente te sacan las uñas. ¿Tú sabes que esto eres muy duro? ¿Tú sabes lo que yo te he dicho para la gente que sacan las uñas, lo que hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Tú no te recuerdas? Con la hacha, con la hacha, fíjale. Con la hacha, taqui, 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 recordá, será? Ahora, por si acaso, tú... Tú sabes que a la gente le encantan, tú me entiendes, todo lo que nosotros hacemos, que tú siempre dices una frase de algo y siempre la pegas heavy, ¿tú sabes? Porque siempre la comparten. Oye, tú sabes que yo no soy como estos tigres que andan hablando mierda en las redes, cuando yo digo una vaina no tiene sentido. Yo me curo un rato y de todo, pero tú sabes lo que yo hablo tiene sentido, porque si soy un tigre que tengo peso callejero, peso musical y peso también hablando, tú tienes que colocarlo, porque yo hablo una mierda. Claro, mira, ¿qué tú opinas de eso que pasó en Santiago? Diablo, loco. Coño, loco, tenemos que dejar de estar armando animales, señor presidente. Es que todos esos animales, tenemos que dejar de armar animales, porque esos tigres, esos tigres, ellos después que sacan las pistolas y hacen lo que ellos van a hacer, es que ellos preguntan por aquí. Mira, nada, po. Sígueme diciendo. Después que ellos sacan las pistolas, tiran tiros, te dan galletas, no son toditos, no son toditos, porque te voy a decir la verdad. Ellos hay pilas, ellos hay pilas. Coño, hay pilas que están haciendo su trabajo, pero también, pero también hay pilas. Pero oyele el nombre a ese sujeto, dique Cocotico. Cocotico, te lo voy a dejar de ir para los zarosos. Los policías tienen que salir a buscar, todos esos policías que tienen apodos y vainas, porque esos son tigres. Gracias, manito. Esos son tigres, esos son tigres, pero con uniformes. Todos esos policías que tienen, dique nombre, dique apodos, dique vainas, hay que romperlos, oye, ¿te entiendes? Claro, claro, porque cómo va a ser nada, po, que por ejemplo, dique por un maldito quitipo, una maldita basura de quitipo. Tú vas a subir. También esa otra vaina que yo te voy a decir. Ni en un maldito carnaval se puede perder una bocina. Ni en un carnaval se puede perder una bocina. Nos trenquen a las 11 de la noche. Ya a las 12 de la noche uno no puede salir para la calle, uno no puede hacer nada. Entonces tú no puedes oír música en tu casa también. ¿Y qué es lo que ustedes quieren hacer? Ustedes quieren tener al pueblo, eh. Lo quieren tener secuestrado el pueblo, eh. Eso es mentira. Eso es mentira. Ustedes no van a secuestrar al pueblo. Nadie va a secuestrar al pueblo. Nadie va a secuestrar al pueblo. Nadie va a secuestrar al pueblo. Nadie. Tenemos que poner vaina porque ustedes saben que nosotros aguantamos mucho los dominicanos. Pero cuando explotamos, explotamos. Y cambiamos todo por la fuerza. Ahora ponemos una cosa. Vamos pararnos aquí, vamos pararnos aquí. Ah. Dime una cosa. Por ejemplo, tú. Tú sabes que tú eres una gente muy inteligente. ¿Qué es lo que? Tú eres un tigre muy inteligente, ¿no verdad? ¿Qué tú le recomendarías al presidente de la República Dominicana? Sobre esa vuelta que tú el que tenga su música. Porque tú sabes que hay mucha gente que pone música para disfrutar y gozar. Tú me entiendes. Si ya, si ya no están trancando a las 11 de la noche. Sí. Ya, ya por lo menos, coño, déjame hoy música, Joe. Sí. Déjame estar tranquilo en mi casa, bebiéndome mi roma con mi mujer y con mis hijos disfrutando tranquilo. Pero ya, no estamos dando cuenta. La delincuencia está por un lado arropando y los policías están acabando con uno por el otro. ¿Qué tú entiendes? Mira, ¿qué tú entiendes? ¿Qué tú entiendes? ¿Cuáles están haciendo más su trabajo? ¿Los atracadores o los policías? Los dos están haciendo bien su trabajo. Porque a los atracadores no se les salva a nadie ni a los policías tampoco. Esa es la vuelta. ¿A quién tú le tienes miedo? ¿A los atracadores o a los policías? Ahora mismo le estoy teniendo más miedo a algunos policías que andan demasiado duro en la calle, señor presidente. No son toditos. No son toditos. No son toditos. No son toditos. Pusan el zapato del pueblo dominicano realmente. Porque así como estamos nosotros, que somos víctimas… Dale para acá, ven. Dale para acá, de frente, ven. Patri, ponte de frente aquí. Ponte de frente. Dale para acá, dale para acá. Ponte de frente. Sígueme diciendo, napo. Sígueme diciendo. Plane y toma. ¿Por dónde íbamos? Yo te estaba diciendo a ti. Sobre eso. Dime algo que la policía tiene que hacer ya. Por ejemplo, con los musicólogos. Porque tú sabes que hay muchos musicólogos que apoyan tu música. Y si no es por ellos, tú no suenas. ¿Tú me entiendes? Loco, porque yo le voy a decir. Entonces lo altita no va a comer. Lo altita no va a comer. Yo hay un mundo de noche también. Pila de gente que conchan. Pila de gente que amanecen trabajando. Estamos nosotros lo altita. Entonces nosotros no vamos a comer. Nosotros no vamos a comer. Entonces nosotros tenemos que comer también. ¿Tú entiendes? Para lo hay que le meten un copilaje de pinga. Entonces. Si. Se llama diciendo. Entonces loco. Entonces tú sabes. Que vamos a suponer. Yo siento que el pueblo dominicano nos están secuestrando chin a chin. Ya nos están poniendo a contarnos a las 2 de la noche. A las 11 de la noche ya no hay nada. Entonces cuando tú prendes un radio en tu casa. Dí que viene un policía que le dicen cocotito. Dí que no manito. Eso no es así. El presidente lo que tiene que agarrar es. Y agarrar es. Y investigar. Tú ves a policía. Hacer el doping a todo el mundo. Son los primeros. ¿Tú dices que le hagan el doping a él? A todo el mundo. Aunque una vez lo estaban haciendo. Y tuvieron que dejar de hacer. Porque si van a quedar sin policía. ¿Tú crees? No, pero. Ey, te pasaste. Ey, te pasaste. Que fue. Te pasaste. No, fuera el coro. Fuera el coro. No son todos los policías. Mi hermano. Porque yo conozco muchísimos policías. Que están haciendo su trabajo. Yo conozco pilas de policías. Que están haciendo. Por favor. Faltan. Compartan. Yo no creo. Yo no creo. Yo no creo. Yo no creo. Wey. Estamos en el Perla. En el bloque del Beauty. Yo tú sabes lo que nos gusta. La música. Mira Napo. ¿Cómo le va a Napo en el amor? Últimamente. No, porque cuando tú aprendes a. ¿Cómo te digo? Mira. El amor es una ilusión. No existe. ¿Entendés? Oye como el amor. Oye como el amor. Usted como ser humano. Usted como ser humano. Usted tiene que cuando llegue el amor. ¿Verdad? Que te guste una tipa. Disfrutar ese momento. Pero tú no puedes pensar que ese momento va a ser eterno. Disfrutalo. Igual cuando llega tu soledad. Tienes que disfrutarla también. Por ejemplo la soledad cuando te llega. ¿Cómo tú la disfrutas? Un pila de cuero. Saqué este cuero. Ahora mismo yo estoy en la actinencia de soledad. Está bien. Está bien. Esa es tu soledad. Cuando tú estás feliz. Si estoy con una tipa que me gusta. Le dedico su tiempo. No me sigo más mujeres ni nada. O sea. Gozo ese momento. Eso es lo que hay que hacer. Gozo ese momento. Pero hay gente que cree que eso es para siempre. Y después que cuando ya eso no va. Te quieren hasta mandar a matar. Mira. ¿Qué tú opinas del hombre? Cuando la mujer lo deja y no quiere nada con el güey. Dime un segundo. ¿Qué tú opinas de la mujer? Por ejemplo. Que bótelo. Bótelo a la vaina. Atento a grano. Bótelo a la vaina. Atento a grano. Oye. Ah pues tú. Yo no estoy ahí. Yo no sé. Lo que pasa es que el micrófono. Atención. Tú el que dijo baili. Tú el que dijo baili. Tú el que dijo baili. Respóndeme algo. Tú estás hablando que me están preso. Nada pues respondeme algo. Respóndeme esto. Respóndeme esto. Sí. Oye. Necesito que se suman al panel. Atención a grano. Y vaina ven doble cara. Tienes que sumarte verdad. Parece un dos silla ahí. Oye. Dos silla. Dos silla más dos silla más. Mi gente es todo en vivo. Mi hermano hueso en la casa. No vuelvo. Hueso activo. Oye. ¿Qué tú opinas? ¿Qué tú opinas de ese hombre? Que la mujer lo bota y sigue llorando y ya la mujer no quiere nada con ese hombre. No que sea Jorge. Que sea Jorge. Que sea Jorge. Que sea Jorge. Ese llora a este tiempo. Te va a estar gritando a vos vainas con un semillero. Que tú gritas pira también. Yo estoy solo. Yo no tengo oro. No tengo nada. Es su oro. Es su oro. Es su oro. Es su oro. Es que sea verdad. Si anda controlé bélico en la calle. Mírame. Doble cara me tienes alto con ese oro. Es alto. Aquí no hay joyería. Estamos en multipiedad líder. Que tú tienes alto. Que sin oro no hay amor. Sueltas el chantaje que tú tienes. Que tú tienes unos altos que tienes. Que tú tienes unos altos que tienes. Que tú tienes unos altos que tienes. Yo la mano no tengo control de bélico así. Mejor yo prefiero estar solo. Así no me pongo sobra. Que acá pones de con Caribe spray. Al lado. Suelta ese fundamento que tú tienes líder. Respóndeme eso. Respóndeme eso. Que tú eres muy duro en eso. Bueno. Yo te voy a decir a ti. Eh. Eso de llorar un culo. Eso lo hacen los tigres en olla. Que son unitotos. 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 Que nada más tienen un solo culo. Para vaciarse. Y cuando lo dejas. Esa mujer se vuelve loco. Por eso es que usted tiene que tener ese culo. Y par de reservas. ¿Tú entiendes? Par de reservas. Para cuando se los votos. Usted cae aquí. Cuando se los votos cae allí. Usted nunca tiene tiempo. A llorar culo. Porque hay par de rejuegos. Pero estos tigres. Que son unitotos. ¿Sabes? Cuando ellos pierden esa beca. Que saben que van a tener que estar. Como Domastur. Con una mano. Tenga uno cuatro domingos. Ahí mismo tú lo ves. Tengo como cuatro domingos. Que no cinco. Tengo como cuatro domingos. Que no cinco. Ah. Por eso. Porque tú sacaste ese tema. No. No. Porque oye. Que es lo que pasa. Yo no sigo los domingos. Porque yo estoy durmiendo. Siempre. No. Los sábados. Y el viernes. El jueves. Nosotros lo pasamos sin ganar. Para los domingos. No. Para que estamos durmiendo. Por eso que estoy en cuatro domingos. Estás redimida. Tú sabes que a este. Lo votó una mujer que tenía. Y él decía que él se crea jolká. A tenta grano. Diga que se crea jolká. Es un bravoso el diablo. No tenía mujeres. Para que crees que tienen. 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 No. 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 el único que me llevó pastillas por cures de broma las chicas no 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 quiero tener problemas con los tigres míos con los tigres que están trabajando son personas que no llevan nada una versión ya yo tú me quedaron con esos palos por dignidad por dignidad como porque yo no soy de ahí oye él hizo un lío en una discoteca y vamos hablando como que se llama eso por ahí nosotros estábamos ay no te metas por aquí que yo me llevo unos cuartos todo cagado siempre daña la vaina tú tú siempre quieres dañar la vaina líder yo creo que tú sabes que es un tigre muy real hablamos con todo el respeto yo 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 tomare el dinero oye él no hace un like sino por youtube ya para monetizar porque le gustan mucho los chelitos no pero está haciendo la diligencia porque como tú te lo buscas no pero que no pero que él habla que eso no se puede que tú opinas verdad de esos muchachos de los rabacucos usted una opinión de usted humildemente una opinión que yo creo mira pero Loli nunca salió a la luz Loli tú sabes cuál es esa la bandida que anda por ahí doble cara pero que es lo que está pasando que tú estás cagando bollo toma no yo no soy de ahí no yo no soy de ahí oye bien oye bien yo creo yo creo que a ellos dios dios debe de que como de tocarlo y ellos di que se la pase todito y juntarse todito el gorito entero somos una banda una banda una delincuente pedilo ni doble cara ni doble cara que te ha ido trabajando este número 6 coño coño dime a mí no me molesta lo que yo tenga ni lo que nada lo que me quilla es yo estoy jugando con la palabra de dios tú entiendes que lo que es porque lo que usted tenga usted mangue está bien pero no use la palabra de dios para eso entonces tú viste lo que dios le hizo el cristo redentor allá el cristo redentor de brasil ustedes lo vieron lo que le un rayo que le desgranó la cabeza un rayo que le desgranó toda la cabeza entonces al corito juntarlos todos los barracú los tontomancú toditos todas las gangas porque son muchas ganguitas son muchas bandas ellos diferentes espérate espérate perdóname en el cristianismo hay una banda yo estoy lo volando para que la mujer se muera ese pastor llegó en chancleta por donde yo vivo ese pastor por mi madre yo yo wey te han escuchado con lo que están hablando es la verdad no estamos hablando de no estamos hablando de la palabra estamos hablando de los bandidos tú quieres decir que vamos a poner que en el cristianismo hay banda como normal aquí eso es lo que yo veo ahora tú no oye y que los barracuses los tontomancú de este lado Felipe es el Guerrero Universal Soporte es el Soporte de Vaina La cabecilla legendaria Chacho no puede levantar la cabeza No puede levantar la cabeza Yo lo que le digo a la autoridad Que tienen que agarrar y ver esos tigres De donde están sacando esos cuartos Me dice que es lavando cuartos Porque no me, no meo al urbano Vamos a ver donde Felipe tiene un Mercedes Que te lo dio Esta Mercedes no vale mucho, nada Pues no vale de que de que de que de un minado Ah no, que yo no me oigo que dice Mercedes Sin trabajar, wey, que no Doble cara, venemos Doble cara, tiene 20 años la red No anda ni en una bicicleta Pero ha quemado 4 motores No, yo tengo mis 8 que Quedé 90 mil y 5 mil más por placa y matricula Hasta el diablo ¿Cuándo te lo llevas en el sistema? ¿Te tanto con él? ¿Cuándo te lo llevan de a ver? No tienes papeles eso, no es la No tenía papeles, no tenía papeles de buena conducta No tenía foto de acuerdo, no tenía nada Ni triángulo, ni triángulo Usted puede ser no doble cara, usted puede ser quien sea Deme la matrícula, deme los papeles Yo le pego fuego a los motores Le he hecho gasolina y lo prendo el ratón No, no, no Hablo mentiras Ya tuve La gente que me el motor a ti Es la chanta que te la que Diablo Yo lo que yo no tuve ya Ya estaba Yo lo compro lo mío Yo tuve que me compro a mis motores Porque yo estaba todo los días Me de ella me dan a yo soy yo Nada Y se te me dio algo Yo me gané Nada Nada Porque tú opinas Nada Para tiéndeme ¿Qué tú opinas de los nuevos talentos? Ahora que están subiendo Que están subiendo durísimo ¿No entiendes? ¿Qué tú opinas de esos tigres? Esos tigres también Están trabajando pilas Están haciendo un formato de música bacana Están metiéndole letra a la baile Cuando se oscura con la cotorrito Y todo ya Tú sabes La vaina está bacana en verdad La vaina está heavy Los menores están bacanas Mira Tú llegaste a la alcaldía ahora Ahora no No, no Usted siempre ha estado Usted siempre ha estado Usted siempre ha estado Que no sé que es lo que pasa Que usted se va Vuelve, vuelve Y se va ¿Qué es lo que pasa? Tú sabes que yo soy Yo soy un alma libre ¿Tú entiendes? Yo soy un tigre Que yo voy y vengo Pero todo el tiempo Tú hicieras la misma lealtad Todo el tiempo De la misma vaina ¿Tú sabes que tú te vas a la realidad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se va? Tú sabes que me quillera otra vez Porque Rochi no me estaba dando amor Me puse celosa y me quillé Pero ya Nosotros servimos eso Rochi te comenta Enciendo vaina Usted se suena fuerte Está ahí Rochi Amor Corazoncito Nosotros somos hermanitos De verdad Mi hermano Una pregunta Porque usted está ahí Usted está cerca De Rochi De Waldo Calle ¿Qué ha pasado con Honguito? Al general Honguito Smith Caipión Se lo la mierda Yo le voy a dar una lupa Que ustedes le lleguen Se van a comer honguito Ahora en verdad Ya Se lo van a comer honguito Ya Ya está bueno Es que hay pila de gente Que se ha robado todo Y han acabado de comer para ahí Y han matado a un tichero del Estado Y están en su casa Su casa Domiciliar Y son domiciliares Con grilletes Y cuando tú le vas a buscar Su casa No están ahí Entonces Honguito Hay que darle banda Y ya Ahora Si él vuelve de nuevo Iván Usted me manda a buscarlo a mí Y me voy a hacer Yo solo llevo No te busco un problema Yo solo llevo No, no te busco un problema Yo no, no Tú entonces Oye como vamos a resolver El problema de Honguito Vamos Vamos Usted sabe Yo tengo la solución A ver el problema de Honguito Vamos allá Y ya Cuando él vaya Y pérdame el carro O véndeme un carro El que se lo venda Se lo prete Se lo alquile Es que a él No carro Entonces Si tú vienes Y le presta tu carro O le vende un carro Y él choca una gente Va en donde ti Venga Cuando usted va a se vende Entonces ahí Tú no le vas a prestar el carro Porque tú vas a tener miedo Y tú no se lo vas a vender Porque tú vas a tener miedo Pero está buena Ahí mismo acabamos El problema de Honguito Eso es Ya Normal Es su mejor momento Loco Pres Mira Napo Diablo está muy bacano Esto pero se me está descargando La cajita de allá arriba Del micrófono Demasiado duro Pero como despinto O despinto Dile verdad Porque yo te mandé A comprar una pílica Yo la compré El camarógrafo Dile al camarógrafo Porque le tiene los bolsillos El Patrick Sácala de los bolsillos El Patrick Mira Napo Óyeme El Napo ahora lo veo bacano Lo veo ready No, no, no Te veo bacano Dime Dime Napo Usted siempre está bacano Usted siempre está bacano Por favor de Dios Atención Napo Atención Napo Cuidado si empeña la cadena Oye Napo ¿Cuándo te empeña? Ey, 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 ey Tú quieres Mándeme un barro ese hombre Amárrenme ese hombre Por favor Amárrenme Amárrenme Amárrenmelo 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 ¿Qué fue lo que tú hiciste? Amárrenmelo ¿Qué fue lo que tú hiciste? Mira, estaba me amarrad Yo no me voy a mentir en eso Ven acá ¿Por qué tú sufres? Amárrenmelo 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 Sí, sí, sí Hasta que se acabó la entrevista Que estaba en eso Ven, líder Ven Ven, líder Ven, líder Transegalo Transegalo Pero mira cómo va a cagado Pero mira cómo va a cagado Tollota mierda Te mando, marrrenmelo Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Napo 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 Méteme Se me va a apagar la vaina Napo Ven Oye Méteme el flow de la caseta de suicidio Que tú siempre dices Proporla ahora de nuevo otra vez Por favor, por favor En los proyectos presidenciales Deben hacer casetas de suicidio Para todo aquel que se quiera quitar la vida Que no tenga ni que creer Ni que coger el vaina ni nada Usted quiere quitar la vida Usted va Dos monedas de 25 Para, para, adentro Ahí la máquina te pregunta ¿De qué manera quiere morir? Entonces Entonces tú eliges, tú eliges Me consentiré A golpe La otra La otra, oye La otra A golpe, a golpe La segunda Entonces ahí Desea que le llegue un comunicado a su familia No, porque por ello como estoy matando Eso maldito Uh Price, salimos de ti Entonces Una vaina que ya Que eso de ahí tú te vuelven comida para peces ¿Comida para peces? Sí, que de ahí Te licco en verdad Ahí lo digan Con comida para perros Comida para peces Y hay un diferente tipo de comida Con ti No, porque fue lo que me hiciste Cuando te dijo Mira, no, por lo que era hablar ya Ay, ya No, lo que pasa Es que tiene que ser Tiene que ser Cuando tú vengas de la Suprema No falta el respeto Al líder Tú viste que yo compré esa cadena Que fue la primera que yo compré Tú te recuerdo, ¿verdad? Esa mano Viejísimo Viejísimo Yo estoy consciente Tú tienes que dejar eso Ay, coño Fue él Yo Mire su maldito Miren, aqueroso Oye, nada Porque yo te voy a ir hablando Ey, mensaje final Que se me ha apagado Güey, espérate, espérate Está bien tú Mensaje final Y después Lo digo en la Por mensaje final A los jóvenes Que siempre perseveren Por sus sueños Que Dios los bendiga Y que sigan haciendo La cosa bien Con gran disciplina Y gran humildad Mensaje final Nada, po Mensaje final Para esos oceadores Esos chamaquitos Que se levantan temprano Hace su diligencia Invierte en su cuarto En la música Y otro le dice Que él no va a llegar Mensaje final Tú el que te diga eso Yo no sé lo que tú tienes que hacer Porque yo acabo De dejar Cinco o seis mil pesos Por un disco Tú me vienes a mí Digo con arrogancia Digo que mi disco Yo te lo pego en la cabeza Usted sabe el sacrificio Que yo hice Pues yo grabo ese disco Juega su mar... Eh, señores Yo quiero que ustedes entiendan Que todo lo que está pasando La culpa no es ni del presidente La culpa no es de un teniente No es de un coronel No es de a los fuckers No es De DJ Toppo ¿Por qué a DJ Toppo? ¿Por qué a los fuckers? La culpa no es de ninguno de ellos Aquí lo único que hace falta Es que se muera un par de gente Por ejemplo Mencioname entre que se muera La culpa no es del mayor Ni del teniente Aquí lo que hace falta Es que se muera un par de gente La culpa no es de policía Ni delincuente Aquí lo que hace falta Es que se muera un par de gente La culpa no es del teniente Presidente, aquí lo que hace falta es que se muera un par de gente, para comenzar. Un par de gente, un par de gente, la discusa. Little Cha como siempre. No le de sonido que no suena, no te la paleta. No te la paleta, no lo menciones. Viene el otro. Pero quiero que se muera. El coro de nuevo, la vena del coro. No, no, espérate. Vamos a ver Little Cha que es más. ¿Se vale poner en todo ese? Little Cha. No, ¿por qué? No. Little Cha, Little Cha. Y después yo con todo el mundo. Ya atento a grano, ¿no? No, no, no. Atento a grano, no. Atento a grano, no. Atento a grano, no. Atento a grano, no. Está todo lleno de mierda, está cagado. No habla después. Mensaje final, ya, ya, ya. Para finalizar, mensaje final.